Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios, más bien provocadores, para abrir la conversación. Ya hemos hablado harto del libro, entonces solo referir algo que a lo mejor a ustedes los puede motivar para conversar. Primero, en los últimos 50 años se ha producido algo muy novedoso en el mundo, que cerca de 400 constituciones han sido reemplazadas. Entonces, eso nos permitió justamente iniciar este trabajo con Alejandro, porque nos permitía justamente identificar ciertas líneas que suponen datos científicos. Cuando ya tienes 400 experiencias, tú ya puedes decir para dónde va la mano, ¿no es cierto? Y esto lo llevamos a una planilla Excel, y del cruce identificamos justamente las tres o cuatro tendencias que marcan nuestra reflexión, y que paradojalmente van en todo lo contrario de lo que Chile ha establecido como paradigma a lo largo de su historia. O sea, mientras el mundo avanza en la descentralización, Chile permanece con un Estado unitario que no tiene precedentes, que es lejos del más centralizado del mundo. Mientras avanza a la distribución de poderes, Chile mantiene un hiperpresidencialismo. Y mientras avanza al mundo a entender que el reconocimiento constitucional de derechos genera una estabilidad social y política, y que básicamente esos derechos suponen algún esfuerzo del Estado vinculado a la priorización que hacen los ciudadanos sobre el valor que le otorgan a algunos de los derechos que son consagrados en la Constitución, Chile permanece con un catálogo bastante exiguo de derechos, y más encima se los entrega a los privados. Entonces, lo más paradigmático que el eje de estas ideas que surgen en Chile no van con el camino de la evolución constitucional del mundo, sino parte básicamente de ciertas creencias, que no son ni jurídicas, ni provienen del derecho comparado, sino de creencias básicamente construidas en el siglo XIX. O sea, como reacción a lo que se llamó anarquía, surge esta idea de que un presidente que concentre la burocracia política, y ojalá se hace de México lo más posible un militar, puede garantizar el orden. Y que básicamente la única manera de liberar que tiene Chile es en un congreso nacional, que reúne el trabajo y la reflexión de todo el país. Esto en el mundo es cada vez más cuestionado, y cada vez se generan otros espacios de deliberación alternativo al congreso, lo que finalmente termina fortaleciendo el congreso. Pero nosotros hemos apostado a ese modelo que nos trajo ciertos frutos importantes a lo largo de nuestra historia. De hecho, los países de América Latina fueron los primeros que renovamos toda nuestra legislación y salimos del paradigma hispano y de la legislación de la monarquía española. Y a lo mejor eso gatilló a que finalmente los partidos políticos concentraran el poder en el congreso. Pero el mundo ha ido hacia otra parte. Y esto también se vincula a cómo entendemos el poder y cómo entendemos los derechos. Entonces, el poder avanzar hacia una nueva constitución supone hacer un diagnóstico de lo que ha sido el Estado Unitario, lo que ha sido el presidencialismo, lo que ha sido nuestro catálogo de derechos. Y eso yo creo que básicamente el debate se orienta al reemplazo y no a la evaluación. Y es complicado, porque solo un ejemplo y con esto termino. Yo estudié en Barcelona. En Barcelona están obsesionados con la forma de Estado y quieren claramente tener autonomía. Y tienen un piso entero de la biblioteca dedicado exclusivamente a los temas de forma de Estado. Desde los cuales uno se encuentra con mucha literatura de Estados federales, con mucha literatura de descentralización y de Estados regionales, pero habían como dos libros sobre Estado Unitario. Entonces, uno quiere recurrir a la experiencia y sobre Estados Unitarios se ha escrito muy poco. A mí me tocó justamente participar de un tribunal que comparaba Francia con Chile, que son los dos Estados Unitarios más antiguos. Pero básicamente esas reflexiones nuevamente entran en la diferencia cultural, en los momentos históricos distintos, y en Francia, que ha descentralizado un montón, y que finalmente de Estado Unitario, como nosotros lo entendemos, tiene bastante poco. Entonces, lo que nosotros logramos levantar con Alejandro justamente fue una primera reflexión comparada que contrasta el modelo chileno y nos pone en evidencia lo bueno y lo malo. Y creo que finalmente este tipo de datos, justamente los estudios comparados, nos permiten visibilizar y dejar de cortarnos cuentos. Nosotros vivimos una cultura muy insular en estos temas, y es central evidenciar que estamos en un proceso contrario a la evolución del mundo, y a lo mejor eso de alguna manera explica nuestra crisis constitucional y la efervescencia por cambiar la constitución.